Música Mira, mi nombre es Rodrigo Hernández Marínez y tengo 72 años de edad la mayoría de todo esto de mi taller viene de padres a hijos entonces mi papá viene 1933 a Durango de provincia de Torreón se llama igual que yo, Rodrigo Hernández y vino a hacer lo que son la segunda etapa de la plazuela Bacortiz y viene a hacer los trabajos que se realizaron lo que son bancas lo que son remodelaciones a lo que es la paladiana y lo que son los arbotantes aquí entonces se viene, pone su taller el 5 de febrero y empieza a laborar, empezamos a laborar empieza a laborar hasta la fecha que fallece en el 2002 yo aquí el 5 de febrero tengo 60 años y sigo también con el mismo oficio de lo que es la maconería son las esculturas de cantera básicamente trabajamos todo lo que son las esculturas de cantera que son imágenes, marcos, molduras, palastrados, fuentes eso es lo que trabajamos nosotros en esta parte de aquí nosotros traemos la piedra del cerro allá donde están los bancos de cantera pedimos una piedra de medida y aquí de acuerdo al diseño que nos piden lo que estamos laburando por ejemplo lo que son las imágenes vírgenes de Guadalupe se ordena Misericordia, San Judas todo ese tipo pues es de una sola pieza y la talla como acabo de comentar ahorita pues es una talla directa que es, que es eso se labra mano que es con un escoplo, con un marro se sacan los diseños es parte de arquitectura lo que es hacer los trazos y la cantera como es un poquito sorda se necesita tener mayor profundidad en los rasgos que tienen y en las sombras de hecho es una parte laboramos nosotros en el centro histórico que fue lo que hizo un citador al banco nacional lo que son la parte del frente de la catedral trabajamos en los pisos de la catedral trabajamos lo que es la parte del interior todo lo que es la unida constitución ahí laboramos fue no nada más yo fuimos varios canteros de aquí de la ciudad de Brango que nos dieron ese trabajo a ese tipo de empuje que se dio por parte del gobierno hasta la fecha se han creado pueblos mágicos como es Nombre de Dios como es San Juan del Río que se está remodelando ahora como el actual gobernador y varios lugares también que se están dando que son iglesias que son templos en su mayoría fuera de aquí del municipio de la capital que se están dando si tenemos varias imágenes de aquí del Panteón de Oriente aquí las tenemos estamos elaborando también aquí hay un proyecto que se está lo que llaman el Museo Histórico que se lo dedican a Montoya al Maestro Montoya de la Cruz es una parte pero también aquí en Durango tenemos buenos canteros tenemos buenos talladores también de talla directa y tenemos buenas obras también en el Panteón de Oriente no nada más en el Panteón de Oriente sino fuera en la ciudad y fuera también del Estado y parte del extranjero también tenemos talla directa bueno nosotros nosotros trabajamos en las esculturas que ahorita usted va a dar nosotros tratamos de ser no dejarle una huella sino simplemente dejamos nada más lo que es las figuras en su totalidad pero dejamos una parte de atrás que nos representa a nosotros que son la parte posterior de la escultura eso es lo que nosotros dejamos con una talla y una marca que nosotros tenemos la marca que nosotros tenemos es que no viene pulida sino la dejamos así grotesca como viene la piedra del ser así es la parte que manejamos nosotros es el natural lo de enfrente sí se da todo lo que son como acabamos de decir que son los pies las manos las uñas la boca es muy importante para todo eso que no nos vaya a salir acá un mostrito nosotros aquí hacemos el boceto lo hacemos en pequeño y luego ya lo vamos sacando en la parte de arriba le vamos dando las escalas que se van dando ya sea la escala del 1 el 10 o del 4 o del 5 es lo que se está manejando sí la mayoría de la diferencia del mármol es que el mármol también es una es una piedra cerrada pero se necesitan herramientas especial para poderla elaborar que son los diamantes como los turstenos entonces el boceto es exactamente igual la piedra es exactamente igual los trazos son iguales simplemente el material de trabajo es diferente es diferente que también es una talla directa porque ahí se utilizan ácidos en esa parte de ahí los mármoles se utilizan los ácidos para poder mover mira mi taller yo los invito a que pasen el taller ahorita hay un poco de trabajo por lo que fue el día 2 gracias a Dios nos fue bien terminamos casi la mayoría de los trabajos al 100 estamos en 5 de febrero 2100 oriente frente al parque nazas aquí pueden ubicarnos aquí podemos hacerles lo que ustedes quieran en cartera y